En la sierra morena, cielito lindo viene bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando De la sierra morena, cielito lindo viene bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones? Es el lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Es el lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones? Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones? Ay, 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 my nada Si es negroimo,ota el трудo ¿ Guardians, cielito moonienda? ¿ hope canando se alegros idea ¿Por qué cantando se alegros donde adora y ahora ¿Por qué bueno? Gracias. Gracias. Gracias.